Segundo día consecutivo de calor agobiante y un final tormentoso. Bueno, era poco y vino la lluvia y no vino sola. Granizo, Pablo Junta. A ver, fíjate la imagen esta, ¿sí? Porque, epa, porque entre las cuestiones que tiene la tormenta, ¿sí? Esto es imagen en vivo, ¿eh? De nuestra... De la noche no apacible. Mirá lo que es. ¿Sí? Podemos poner música, parece secuencial. Dios mío. Una de las cuestiones que tiene es que el móvil se cae, porque la tormenta te genera como un techo así, ¿sí? Y, mirá, ahí sí tenemos imagen. Es de película de miedo esto, ¿eh? Mirá, mirá ese cielo. Y la pregunta es, somos un poquito tropicales, pero lo malo de lo tropical, digo, lo lindo, no tenemos las agüitas... No tenemos el agua, no tenemos el Caribe, pero sí, somos muy tropicales. Estamos haciendo un verano muy tropical en que las temperaturas reales, el termómetro real, no llega a temperaturas extremas, pero sí la sensación térmica y la humedad. Y es por eso que ya venimos con el episodio 2 de El Diluvio, a la tarde, encima a la hora del regreso. Y hay muchísimas imágenes que tenemos para compartir con ustedes. Constitución, piedritas. Acá nomás, esto lo conozco. Piedritas en Constitución, Granizo Chico. Hoy veíamos cómo abajo de la autopista 25 de Mayo los automovilistas se quedaban parados, ¿sí? Y no avanzaban. Si hay granizo, el que está atrás quiere pasar también y se quiere salvar como vos del granizo, ¿entendés? No se paren abajo de los puentes, no se paren abajo de la autopista. No, en serio me decís. Te lo juro. Arriba de la 25 de Mayo, en el cruce de la 9 de Julio Sur, se quedaron arriba de la autopista, no les importó absolutamente nada. Colapsaron hasta La Plata, Buenos Aires.